Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo grande Fauto 5 online Atracos a bancos bug glitch de 2 millones de dolares ok Y esto era algo que queria hablarles el dia de hoy ya que a mucha gente mas que nada algunos suscriptores me habian dicho Por diversas redes sociales que lo que va haciendo pues practicamente cuando estan jugando el atraco a banco del pacific standard Que si no recuerdan ahorita hay doble de dinero y doble RP Lo que pasaba era de que lo completaban pero en vez de que se yo de que les diera sus 2 millones de dolares Les salia un millon de dolares ok Y investigue un poquito mas esto porque la verdad que a mi se me hacia bastante extraño Y encontre que en el servicio de Rockstar Games habia un apartado en el cual explicaban que pasaba Ya que esto le estaba sucediendo a mucha gente de hecho algunos suscriptores me estaban diciendo Oye a mi no me dieron el doble de dinero y pues practicamente es un error que ahorita esta no Y la verdad que yo creo que esta bastante mal y como lo ven aqui estamos viendo justamente la publicacion que ha hecho Rockstar Games Y dice mas o menos asi El pago al completar el golpe al pacific standard lo que pasa es de que no da el doble de dinero y doble RP como si no estuviera activado ok Ese es el tema que se debate y la pregunta que hacen Durante la reproduccion del golpe al pacific standard con doble de dinero activo Me di cuenta que mi pago en la parte inferior derecha se queda como el dinero de un millon de dolares Incluso si el jugador que tenga el dinero recibe el disparo se pretende esto Y lo que responde el equipo de Rockstar es Somos conscientes de un problema por el que el pago durante la norma del pacific standard se muestra incorrectamente al doble de dinero Cuando este se encuentra activo Aunque el pago se muestra como un millon de dolares en realidad se comienza como dos millones de dolares El pago todavía disminuye a medida de que el jugador tenga el dinero que recibe el disparo Pero el pago se muestra no se actualiza durante el atraco Cuando se completa el atraco es cuando se otorgará toda la cantidad correcta de dinero y RP Que al menos serán los dos millones de dolares y no lo que marca mientras estamos realizando el atraco O cuando estamos viendo el juego ok Y esto es algo que la verdad yo creo que mucha gente le estaba preocupando Porque me lo estaban diciendo mucho no de que hago el atraco Y no me dan el doble de dinero no solo me dan una parte Y pues yo creo que eso es algo que si afecta a la mayoría de la gente Pero lo que pasa es que cuando estamos realizando el atraco y nos va diciendo el botín y todas estas cosas En este momento no se marca el doble de dinero ni RP Ni tampoco cuando estamos en lo que va siendo la pantalla de carga Habrá gente que si le pasa habrá gente que no Pero lo que pasa es que cuando nos encontramos en esta parte como de la pantalla de carga De que nos dice el jugador de bronce, platino y oro Lo que pasa es que aquí todavía no se carga Pero una vez que ya realizamos todo el atraco y nos salimos de lo que va siendo todo esto Es cuando nos darán el doble de dinero y pues obviamente el doble de RP Así que gente no se preocupen si les está pasando esto Yo ya había visto que pasaban algunas cosas así Y pues yo creo que si es algo de que apantallarse Solo asegúrense en lo que va siendo el Maze Bank Que si les hayan dado la cantidad Y si no cualquier cosa manden un correo al support Que verdaderamente se ayudan Y también asegúrense de que todo lo esté funcionando a la perfección Díganme que les parece todo esto Díganme si a alguno de ustedes les ha pasado alguna de estas cosas A mi sinceramente no me ha pasado Todo lo que me marca a mi me lo marca bien Y sin ningún tipo de problema Así que chavos díganme su opinión en los comentarios Que les parece todo esto Realicen el atraco que ahorita hay doble de dinero y RP No olviden dejar su like favorito Suscribirse al canal si no están suscritos En las descripciones de Gremi y Twitter Para que me sigan y compartan ese video con sus amigos No olviden dejar su like Y sin más que decir me despido Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!